Bueno, Mister, ya sí, hablamos del final, ¿no? Porque si se pierde, no se puede recuperar. Sí, final en el sentido negativo, ¿no? Está claro que si perdemos estamos en tercera división, pero si ganamos tampoco hubiésemos conseguido nada, entonces habría que seguir peleando y luchando porque seguiríamos con vida, ¿no? ¿Y cómo le iba a pasar? Te dice, que hoy te la primera pregunta que estaría a Santiago Illa, ¿te dice una cosa en corazón y otra cosa en la cabeza en cuanto a lo que puede pasar el domingo? Ojalá fuese el rapel, pero lo único que nos queda es trabajo, intensidad, confianza, fe y bueno, y las ganas que tenemos todos, ¿no? De que esto salga adelante, aún reconociendo que la cosa está ahora mucho más difícil. Pero bueno, está claro que un partido de fútbol nadie puede predecir lo que puede pasar, cualquier acción, cualquier jugada, cualquier error, cualquier acierto, te puede marcar un partido y anticiparnos a lo que pueda pasar el domingo. Eso, pues bueno, yo creo que es imposible. Lo que sí está claro es lo que venimos recalcando desde el principio, ¿no? Que todo lo que podamos tener controlado lo tenemos que agarrar, tenemos que todos esos factores tienen que ser nuestros y los que están ahí en el aire, pues intentar que sean todos positivos y que haya los menos posibles negativos, ¿no? Es el escenario que tenemos ahora y ni es peor, ni es mejor, ni nada. O sea, está claro que está muy bonito poner adjetivo a las situaciones, pero la situación sabemos nosotros perfectamente cuál es. Da igual que vengan 4.000, 5.000, 6.000, porque yo creo que esa gente no van a rematar un cósne ni van a tirar un penalti, ¿entiendes? Entonces, bueno, lo más importante somos nosotros, por supuestísimo la afición nuestra que esté ahí también apoyando, que estoy convencido de que va a estar, que ellos nos van a empujar y el futbolista va a sentir el aliento de la gente y además estamos en nuestra casa, por mucha gente que venga a visitarte y a preguntarte cómo está, al final la casa es tuya, ¿no? Entonces eso se va a notar, por supuesto. Y bueno, la situación es complicada, pero... Y el escenario es, bueno, no es el idóneo, pero está claro que a estas alturas de la competición todo el mundo se está ahogando cosas y cada partido es súper importante. Pero bueno, desgraciadamente, si las cosas salieran mal, sí sería el definitivo, pero no hay que pensar en eso, es lo que hay que ser positivo y pensar que al final del partido vamos a seguir con vida. Yo apuesto a que sí. Yo creo que... Yo sigo creyendo, o sea, yo acabo de ver un rato del partido contra el Sanluqueño porque había un problema en el portal y hasta hoy no lo han subido y los primeros 20 minutos el equipo dio la cara, el equipo transmitió lo que ha venido transmitiendo últimamente y desgraciadamente en un despiste, en un desajuste defensivo, pues nos meten un gol y la verdad que ahí sí nos costó arrancar. Pero el equipo sigue enchufado, el equipo sigue dando muestras de que puede conseguirlo y de que aún sin depender de nosotros, que eso yo lo pongo entre comillas, está claro que el domingo todo lo que va a pasar o todo lo que tiene que pasar va a depender de nosotros. Entonces, ante eso, tenemos que ir a por la victoria y seguir con vida porque yo creo que si conseguimos la victoria después del partido, lo mismo los que lo han visto casi hecho en la jornada anterior pueden ver el tema de otro color. Margen ninguno, teníamos ya poco margen, faltando 6-7 partidos, ahora que faltan 3 y después de la derrota en Sanlúcar, margen poquísimo, pero bueno, quedan 3 partidos, lo más importante es que el calendario ha querido que en esos partidos haya enfrentamientos directos y quieras que no de una jornada a otra pues puede cambiar el tema, ¿no? Si se habla de Jaén, ¿quién detiene? Pues me da igual la camiseta que lleve, está claro que mientras que no lleve el escudo del Jaén, pues con todo mi respeto me importa poco, me importa poco porque yo creo que ni miraría la clasificación, te lo digo de corazón. ¿Estáis preparados para el descenso? ¿El equipo, la ciudad, la afición? ¿Estamos preparados para el descenso y qué haces en tu casa después de pasar esto domingo? Bueno, está claro que es una realidad que tenemos que tenerla presente, pero bueno, ahora mismo y bueno, quizás no sé si al hilo o para contradecir lo que es la pregunta anterior de que sí sabía lo que iba a pasar, como no sabemos lo que va a pasar, yo creo que y la vida me ha enseñado que agobiarse y preocuparse por problemas que todavía no están, yo creo que es empezar ya a crearlos, ¿no? Entonces vamos a pensar que tenemos ahí una oportunidad para seguir vivos y que tenemos que ir a por ella. Si luego no lo conseguimos pero el equipo lo ha dado todo, pues desgraciadamente los primeros en pedir disculpas a la afición y al club y a la ciudad de Javen el primero voy a ser yo, por supuesto. Lo más claro que yo te he pasado hace un momentillo en tu día y yo, siempre jugando bien es importante que el partido se vuelva en el primer momento y también adelantarse de Macarono porque puede ocurrir que un más inicio de juego, ya lo digo, de gol, porque siempre hay un gol puede ser que la grada se vuelva, en fin, se vuelva también nerviosa, es más difícil para los futbolistas, hay que empezar a ganar casi antes de que se atraca, ¿no? Realitar eso es lo que te referías antes. Sí, hombre, sí, está claro que si empezamos atacando, si empezamos haciendo las cosas bien, el equipo va a coger confianza, el otro equipo pues obviamente va a ver que vamos a por el partido y que va a ser complicado que ellos consigan algo, pero te doy mi palabra que lo que estoy convencido y lo que no temo es que la gente pueda empezar a ponerse nerviosa, a gritar contra el equipo porque yo creo que los primeros que saben lo que se están jugando son ellos, entonces si al final del partido tienen que pitar pues que piten porque seguramente no lo habremos merecido, pero durante el partido yo creo que la gente va a estar con el equipo porque saben que somos pocos pero que tenemos que contar con ellos, entonces yo creo que durante el partido creo que es una afición inteligente y con experiencia entonces lo que dure el partido van a estar apoyando a los jugadores porque los jugadores los necesitan, no necesitan el calor de la afición. Y al cabo el Extremadura contra el poder un gran y un poquito venido a menos que la victoria y por la permanencia es una relación bastante buena que no puede decir de los equipos. Bueno, el Extremadura es el segundo porque en enero es otro equipo diferente entonces bueno es un equipo que ha firmado gente importante para la categoría es un equipo que ha invertido muchísimo dinero en intentar salir del pozo y aún así le está costando por lo tanto demuestra que la categoría es muy complicada y aún teniendo todos los medios a tu alcance conseguir los objetivos es complicado pero bueno como te digo es un equipo correoso un equipo que le gusta jugar al fútbol fuera de casa yo creo que incluso es más fuerte y se siente mucho más cómodo que en casa pero bueno es un equipo al que hay que ganar al que hay que intentar por supuesto ganar como he dicho centrarnos en lo nuestro como te decía por supuesto respetando al rival conociéndolo intentando aprovechar sus debilidades y sobre todo reforzar las nuestras que tenemos muchas gracias 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 Gracias.